Y hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Pitchespliff Vamos a ir a matar al uso Supongo que este episodio lo estamos viendo después del episodio de Pitchespliff Lo estoy grabando el mismo día Esta vez ya voy a jugar bien El otro era más que nada un video informativo Espero que lo hayan visto todo porque si decía muchas cosas importantes Sobre como les agradecer sobre el directo Que voy a hacer uno o dos cada semana Y que me recomienden juegos en la descripción Espero que lo hayan hecho o lo vayan a hacer Y bueno pues más que nada lo hice para agradecerles a todos El crecimiento del canal Que se ha estado anotando Y me caí No Y bueno pues aquí estamos con un nuevo episodio Creo que es el 6 Esta vez voy a Voy a ir golpeando todo lo que se me ponga adelante Muere Ya he estado jugando más partidas A ver si ya Voy jugando con un poco más de fluidez Y práctica A ver como me va esta partida Vamos a golpearlos Ok Tira al suelo que nadie quede vivo No Muere Muere Skrillex Muere Ahí está Ando caminando muy lento Tomamos una poción de estas Vamos a por Luzu A por Luzu troll Luzu falso No Muere 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 Te quiero aventar Ahí está No Troll Partida troll Partida Me trolleó el Luzu No Vamos a jugar otra Porque En esta me Termino asesinando El Luzu falso A ver Entramos una nueva Y Otra vez el Luzu falso No Vamos a tener que lidiar otra vez Con el Luzu falso Y a ver A ver A ver Luzu falso El pico Vamos a agarrar un poco de salto En cuanto inicie la partida Dos Uno Ahí está Vamos Un poco de velocidad Cegamos a los jugadores Nos vamos A por ellos Ahí no sé dónde estoy Ok Ok Vamos 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 Ok Ok Lo matamos Ahí está Tenemos a nuestra primer Presa asesinada Vamos 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 Otra vez Pero ahora morí con Luzu Yo Ok Voy a morir ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Ok Que ahora si fue mi troleada Mi fey Vamos a ir por aca Perdón Si oyen todos esos Ronquidos que tengo Es que no se que me pasa en la garganta Supongo que fue por lo de El directo del otro dia Voy a intentar Hacer lo menos eso Vamos tengo una vida La trataré como si fuera la ultima Vas a morir No trolls No trolls Ok vamos a jugar una mas Para ver si tenemos un poquito Mas de suerte con esta Con esta otra Vamos a ver Troll troll No Ok Ok ahora si Vamos a ver Agarramos super salto Oh fuck No lo tu pude agarrar antes Ok tenemos Hiper velocidad No Ahora si super fake Por que Por que me pasa esto solo a mi No Otra vez me tiraron Ok vamos a ver Si puedo tirar a alguien Con puñetazos Ok muere No Ok tu vas a morir Tu vas a pillar Vamos 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 que tu vas a morir Luzu Muere Ahí esta Tomé mi venganza Ese Luzu falso Siempre estaba en todas las partidas Las tres partidas Vamos a ver si podemos matar a este No Te voy a tirar Ok te voy a tirar Luzu falso No me mates No Fuck Una vida mas Y aparezco junto con Luzu Este es el colmo Luzu no me sigas Fuck No Fuck Ahora si El trio de Big partidas Fake A veces tengo Muy buenas partidas Y otras veces malas Pero bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado La partida Junto con el Luzu falso Que me ha tocado Toparme por aquí Con el Luzu falso Y bueno pues Esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y nos vemos hasta la próxima Adiós Troll Chau chau